La jurisdicción universal por el actual Gobierno, con sólo los votos de su partido, entendemos que contraviene el sentido de lo dispuesto en los convenios internacionales de los que España es parte, puesto que no amplía la lista de delitos a investigar por los tribunales españoles, limita el ámbito objetivo de aplicación de los mismos y restringe el ejercicio de la acción penal con la exclusión de la acusación popular en los delitos de genocidio, lesa humanidad y de guerra, y hace, como se comprueba en estas fechas, dejación en las investigaciones transnacionales de criminalidad organizada. Los juzgados territoriales a los que se les remitió desde el Tribunal Supremo las causas tienen a fecha de hoy, en un número de más de 70 casos conocidos, el cierre o archivo de la mayoría de ellos. Y en cuanto a la querella argentina, en la Fiscalía de nuestro país, no solamente no colabora con las peticiones de auxilio judicial internacional al no transmitir la información solicitada o afirmar que se está investigando en España e invocar que tiene jurisdicción preferente para hacerlo. El gobierno español obstaculiza la realización de declaraciones desde España, se refiere, lógicamente, a la situación anterior, puesto que la jueza hoy está en nuestro país, y sigue utilizando la ley de amnistía de 1977 como, de facto, como una ley de punto final. En cuanto a la ley de memoria histórica, desde el 2007, el gobierno actual ha vaciado de contenido la ya calificada como insuficiente ley de memoria en nuestro país. Ante todo esto, exigimos el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, así como las garantías de no repetición. En nuestra sociedad, creemos que se demanda y necesita el esclarecimiento de los hechos para poner fin a esta situación de desamparo y ver garantizado el derecho a la verdad, derecho que entraña tener conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular, de las violaciones perpetradas y su motivación. Un derecho humano que no hemos podido ejercer, aunque sí se ha practicado en más de 40 países. Desde esta plataforma, exigimos a nuestras instituciones la creación de una comisión de la verdad sobre los crímenes del franquismo. En España, la dictadura ha provocado crímenes calificables como genocidio y o de lesa humanidad, eliminados, secuestrados, ejecutados estadjudicialmente, ejecutados en juicios sumarísimos injustos, torturados, exiliados, explotados en campos de trabajo esclavo, sustraídos a sus familias naturales o desaparecidos. Todo contra el gobierno constitucional y legítimo de la Segunda República, marco de libertad, justicia y convivencia del que se había dotado pacíficamente nuestro pueblo. Creemos que para enfrentar abusos como los derechos humanos cometidos en el pasado, debe crearse una comisión de la verdad. Estas comisiones son órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos, derecho humanitario que se haya cometido a lo largo de varios años. Se ocupan en particular de las víctimas y concluyen su labor con la presentación de un informe final sobre las conclusiones de su investigación y sus recomendaciones y con la pretensión de dar a las víctimas de estas violaciones de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y las circunstancias de cada caso una reparación plena y efectiva según se establece en los principios y recomendaciones de Naciones Unidas y con las formas siguientes, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Por eso, entendemos desde la plataforma que nuestro trabajo para hacer efectivo tiene que tener claro el norte y las recomendaciones con las que vamos a desarrollar el próximo periodo. Por ello, en ese periodo vamos a exigir al Estado español que adopte las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas y para procesar a los responsables, así como adoptar todas las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones enunciadas en la Declaración sobre Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En el último periodo, las visitas del relator de Naciones Unidas y del Comité de Naciones Unidas, todas las recomendaciones de Naciones Unidas, creemos desde la plataforma que tienen plena vigencia y el Gobierno español tendría que ser capaz de empezar su implementación para abordar este problema. Queremos que se destinen los recursos necesarios para permitir que las familias identifiquen y exumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, se les indemnice. Creemos que hay que completar el mapa nacional de fosas, elaborar un censo nacional completo de desaparecidos y establecer y dotar de recursos suficientes los lugares de memoria y homenaje a las víctimas. Creemos que es imprescindible la derogación de cualquier legislación que suponga o pueda interpretarse como ley de punto final a los efectos de la justicia universal, aplicación plena del derecho y los tratados internacionales que declaran la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, anulación de los juicios y sentencias dictados por los tribunales franquistas. Es cierto que la ley de memoria histórica los declara ilegítimos e ilegales, pero no los anula y lo que pedimos es que se anule. Tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales. Tomar las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente la apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, según establece el artículo 25 de la Convención sobre desapariciones forzadas. Reestablecimiento de la Oficina Estatal de Atención a las Víctimas y Familiares del Franquismo con personal especializado y presupuesto suficiente. Y derogación de toda la legislación y disposiciones legales que impiden o limitan el acceso a la documentación y archivos del periodo franquista, 1936-1977. Incluir en los contenidos educativos de todos los niveles de la enseñanza el conocimiento de nuestra historia democrática y la de todos los referentes de la defensa de las libertades y los derechos humanos en el pasado y hasta nuestros días. Y exigir una comisión de expertos independientes, por tanto, comisión de la verdad, de acuerdo con los criterios establecidos por Naciones Unidas, encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la guerra civil y el franquismo. Creemos, por último, y nos atrevemos a decir que las víctimas y familiares de la dictadura no pueden esperar más, tanto por la edad como por el tiempo transcurrido. Y, por tanto, les pedimos desde esta tribuna a ustedes individualmente el apoyo, la cooperación y la participación personal en ese empeño de crear una comisión por la verdad y solicitamos de este Congreso que declare su apoyo a la creación de una comisión de la verdad en nuestro país con objeto de esclarecer nuestro propio pasado. Nada más y muchas gracias. Gracias.